¿Qué es ICASITE? ICASITE es una institución que se dedica a la acreditación de carreras en las áreas de la computación, la ingeniería y la tecnología. ¿Quiénes integran esta institución? El Colegio de Ingenieros, la CONFIEP, la APESO, la Academia Peruana de Ingeniería y la Reacción Perú del IEEE. La acreditación es una oportunidad de mejora, es traer expertos a los centros de enseñanza superior que digan si es que lo que se hace es lo apropiado. En un entorno de globalización tenemos que demostrar a través de agencias acreditadoras, a través de instituciones acreditadoras, que esto es realmente así. De manera que es indispensable que en forma externa alguien audite, revise las declaraciones que hacemos en todo el ámbito que constituye la formación de los ingenieros. Un proceso de acreditación genera en primer lugar un cambio cultural. Las personas aprendemos que nuestro trabajo se puede hacer de una manera diferente. Usamos los resultados de las acreditaciones para mejorar los programas. Los beneficios de la acreditación con ICASID apuntan a los objetivos corporativos que tenemos de desarrollar programas educacionales de alta calidad. En la Universidad Continental hemos acreditado cinco programas de ingeniería con ICASID. Podemos asegurar que hoy en día nuestros cinco programas ya cuentan con un sistema de mejora continua. A través de la mejora continua, las universidades y sus repitidos programas hacen que los perfiles profesionales se acerquen cada vez más a las necesidades reales del mundo laboral y de que la sociedad demanda para su desarrollo. Estamos revisando constantemente cómo van cambiando los requerimientos, las necesidades, las expectativas de nuestros estudiantes, de nuestros empleadores, de nuestra comunidad y sociedad en general. Y por otro lado también vamos revisando los desempeños que nosotros tenemos internamente. El hecho de que se exija tener un plan de mejora continua, eso ya comienza a ser parte del ADN de cada área académica. Por eso se vuelve ya una forma de trabajo. Las acreditaciones que hace ICASID son reconocidas tanto localmente por la institución, en todos los temas de acreditación del país que se inace, como internacionalmente por el Acuerdo de Washington. El Acuerdo de Washington va a permitir que fácilmente reconozcan el nivel de calidad que tienen nuestros programas acreditados por ICASID. La acreditación de ICASID que está ahora con el Acuerdo de Washington nos permite garantizar que nuestros alumnos reciben una educación similar a la que podrían recibir en cualquiera de los países que han firmado el acuerdo, como Estados Unidos, Rusia o Japón. La acreditación con ICASID sigue estándares internacionales resultado de su participación en el Washington Accord. Por lo tanto, proyecta a los egresados a una carrera mucho más exitosa. Estar dentro del Acuerdo de Washington nos permite garantizar que los procesos de evaluación de ICASID están a la altura de cualquier acreditadora internacional y de prestigio. Nuestros graduados van a tener acceso al registro en colegios profesionales, para obtener licencias, prácticamente la mayor cantidad de países firmantes del Acuerdo de Washington. Los estudiantes y egresados de los programas que están acreditados por ICASID van a poder acceder a movilidad profesional. Posiciona al país en el mundo por la calidad de sus profesionales. ICASID representa una oportunidad interesante para poder, como sociedad, mejorar a través de aquello que es importante para las universidades, la formación de profesionales. Ahora los alumnos tienen una visión diferente de lo que se espera de ellos y los docentes saben que los estándares que se deben cumplir son estándares reconocidos a nivel internacional. Siento que mi programa ha cambiado positivamente, ya que llevo cursos más estandarizados, lo cual hace que mi carrera sea más competitiva a nivel internacional. Se ha recibido una educación de calidad que pone a los egresados, no solo a mí, a un alto nivel competitivo para poder ingresar dentro del ámbito laboral una vez culminada la carrera. Yo puedo buscar becas o maestrías en el extranjero en donde mi bachillerato va a ser reconocido. Siento que recibo una educación de alta calidad y sobre todo abriéndonos las puertas a un ámbito internacional, pudiendo validar nuestra carrera tanto aquí en Perú como en Europa o Estados Unidos. Es tener la posibilidad de ampliar mis conocimientos en una realidad distinta de la de nuestro país. La acreditación es una consecuencia de hacer las cosas bien. Nosotros podemos tener una acreditación internacional sin necesidad de movernos de casa. Es mejor tener una agencia local que está familiarizada a los procesos y a la forma de hacer las cosas en el Perú para ir construyendo un modelo educativo propio, un modelo educativo nacional para las ingenierías. La acreditación nos permite garantizar que formaremos a los ingenieros que las empresas requieren para estar siempre a la vanguardia y ser competitivas en un mercado globalizado. Las acreditaciones le dan a la sociedad una garantía de que los estudiantes están siendo formados de acuerdo a altos estándares de calidad. Sería importante que las instituciones también estén acreditadas valoren este hecho como un ejercicio de mirarse a sí mismos, o sea, mirar los planes de estudio, mirar las características de las carreras. El recurso humano es el principal recurso que tiene un país. Por eso es que las instituciones educativas tienen que poner dedicación en asegurar la calidad de los profesionales. Es la forma en la cual el país se va a haber beneficiado, los estudiantes van a tener mejores posibilidades y la industria y el país en general se van a ver fortalecidas porque van a tener la capacidad de mejorar su competitividad a nivel mundial. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.